Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y preguntar a ustedes cómo están disfrutando en la fiesta de Magar de Tuba. Alhamdulillah, muy bien. Muy bien, me alegro mucho. ¿Ustedes siempre andan ahí en la fiesta? Siempre estamos acá en la comunidad senegalesa, uniéndonos con los hermanos de Santiago y todos los hermanos musulmanes que quieran unirse siempre a todos los Magar y a todos los acontecimientos que tengamos que festejar, ya sea del Islam o de la cultura de Senegal. Muy bien, muy agradecida, muy contenta por esta invitación. Es una hermosa fiesta religiosa que muestra la cultura de Senegal. Nos aproxima en muchos puntos y especialmente en este evento tan agradable como es un almuerzo en este caso y también porque estamos sintiendo todo ese fervor religioso que transmiten ustedes. Pero muchísimas gracias por venir a acompañar a nosotros. ¿Y usted siempre anda en la fiesta de esto? Es la primera vez que estoy asistiendo. Yo soy licenciada en turismo y de alguna manera nos permite esta casera, tener una aproximación a las culturas. Esto es lo que me ha motivado a llegar a esta hermosa fiesta. Así que muchísimas gracias por venir a acompañar a nosotros, a compartir con nosotros. Y un millón de gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. Que disfruten. Muchas gracias. Bienvenido. Y gracias por venir a acompañar a nosotros. Muchas gracias a todos. Y bueno, venimos a preguntar usted y cómo está disfrutando la fiesta. Sí, muy lindo, muy lindo todo. Muchas gracias por la invitación y por dejarnos compartir y saber más de ustedes. Muy bien. ¿Usted siempre anda en la fiesta o es la primera vez? La primera vez que vengo, voy a invitarlo por un amigo. ¿Ustedes son de Ruedo de San Chago o de Tucumán? Tucumán, de acá de Tucumán. Muy bien. Pero muchísimas gracias por venir a acompañar a nosotros. Gracias a usted. Dale, ¿ustedes gustaron? Sí, muy lindo, muy lindo todo. Muy bien, muchísimas gracias.